Hola a todos, mi nombre es Antonio Mesa, estaré montando videos todos los miércoles sobre dibujo, sobre pintura, todo lo que es relacionado a las artes plásticas. Yo me he dedicado durante mucho tiempo a este oficio de las artes plásticas, actualmente pues no me dedico a él, estoy más en la producción audiovisual. En estos días un amigo me hizo un comentario de una foto de una obra que yo pinté en el 2002, me hablaba del Rincón del Artista, el Rincón del Artista fue un sitio mágico que yo tuve durante mucho tiempo, donde pintaba, donde hacía tertulia con los demás pintores, con los demás amigos que estaban metidos en el mundo de la cultura y pues ese sitio se acabó de un momento a otro, pero cuando ese amigo me dijo eso, se me prendió la chispa. Entonces voy a hacer ahora este canal que se va a llamar El Rincón del Artista. Voy a estar montando videos de dibujo, de pintura para personas que se están iniciando, para personas también que tienen un nivel avanzado, pues yo no me considero un gran maestro, pero entonces sí puedo enseñarle muchas cosas. Trabajé mucho tiempo en Bellas Artes y aprendí mucho allá y he aprendido mucho del oficio. Viví mucho tiempo de la pintura y pienso que se puede vivir de la pintura y también una de las cosas que, de los consejos que le voy a dar, pues cada uno tiene su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista, yo hago mis cosas a mi manera, otros pintores las hacen a su manera. Entonces lo bueno de hacer las cosas como uno quiere, como uno puede, como uno le nace, es que puedes compartirlo con los demás y se forman discusiones. Y estas discusiones te enseñan. Tú aprendes mucho del otro. El conocimiento, pues realmente hay que compartirlo. Por eso quiero hacer este canal, porque quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero compartir el conocimiento que tenía ahí dormido. Y muchos amigos me decían, oye, pero si tú eres pintor, ¿por qué no sigues pintando? ¿Por qué no? Bueno, ya no trabajo como docente, pero ahora hay una manera de hacerlo y es a mí por este medio. Yo quiero enseñarles a ustedes muchas cosas, sobre todo para los principiantes, porque de pronto los que ya tienen un nivel muy avanzado, los consejos que les voy a dar, puede que les sirvan, puede que no. Yo estoy haciendo, ahora mismo estoy haciendo cine. Y quiero otra vez regresar a la pintura y mezclarla con el cine. De hecho, ahora estoy haciendo videos y estoy tratando de comunicar mi conocimiento a través de este medio digital. Entonces, la idea es que compartamos. Voy a empezar con cosas muy pequeñas, muy simples, y luego vamos a seguir avanzando, porque realmente a pintar, a dibujar, se aprende haciendo. El arte se aprende haciendo. El arte es hacer y uno aprende de los errores y otra vez cuando comete un error vuelve a aprender y uno va aprendiendo trucos, ¿cierto? Muchos trucos. Esos trucos son los que te van a ir llevando por ese camino y tú tienes tus propios trucos y otro pintor tiene sus propios trucos. Cada artista tiene sus trucos y los usa a su manera. Ya sabes, si tú quieres aprender de dibujo, quieres aprender de pintura, teoría del color y otros temas, un poco de historia del arte también y de cultura, de cultura en general sobre el arte. Podemos hablar también, inclusive, de arte contemporáneo. Vamos a estar en el trincón del artista. La idea es que sea un sitio donde yo pueda interactuar con ustedes, yo aprender de ustedes y ustedes aprendan de mí cosas, ¿cierto? Porque el conocimiento en sí. Yo aprende, tú aprendes. Dirán, este tipo está loco, está hablando de pintura, de dibujo, de arte y yo no le veo ni un pincel, no le veo ni una paleta, no le veo nada que tenga que ver con la arte. Lo que pasa es que actualmente me dedico, como les decía, al cine. Estoy organizando mi taller. Estoy organizando el Rincón del Artista. Pronto lo verán. Suscríbanse a mi canal y acompáñenme en este viaje a construir el Rincón del Artista. Vamos a aprender tu curso.